Es muy importante dar a conocer esta noticia al pueblo en general, ya que el trabajo de la querella y de la gerencia legal está rindiendo frutos en donde estamos demostrando todo el dinero que se vea apropiado de chafarrar de una forma indebida. Ya el juzgado noveno de instrucción ya aprobó este embargo por más de 227 millones de dólares. Esto es una prueba de todos los actos de corrupción hechos por los gobiernos desde Arena hasta el Frente, en los cuales por 3.5 millones de dólares que habían dado y se habían desviado en SPA, no tienen la dimensión de lo que significa esto, en donde la CEL pierde todavía muchísimo más, el Estado pierde muchísimo más. ¿Cómo lo pierde y cómo calculamos este monto? De hecho, por no haber terminado la obra, el chaparral debió haber producido dinero para pagar esa misma obra porque era en base a un préstamo. Como no se culminó la obra, adicionalmente haber pagado de más 68 millones de dólares, la CEL no produjo 111 millones de dólares, que esto es lo que tuve que haber producido en el tiempo en que la empresa debió haber estado terminada. Adicionalmente, 54 millones de dólares, que esto es lo que se le ha pagado al banco en concepto de intereses y de capital, de esos 108 millones de dólares que debió haber producido desde hace más de 10 años. Entonces, esto demuestra el compromiso del presidente Bukele, que nosotros aquí estamos para recuperar hasta el último centavo el dinero de los salvadoreños. Es indignante ver de qué manera afectan a las instituciones de Estado solo para venir y desviar fondos a un SPA por 3.5 millones de dólares. No tienen ni idea de la magnitud de lo que esto significa. No solo son los 3.5 millones de dólares que fueron a parar al SPA. Es todo lo que significa haber desviado esos fondos y todo el daño que le hacen a las instituciones por estos actos de corrupción que vienen desde arena hasta el frente.